Hay palabras que te llevan directo a la hermina Hay palabras que te cambian el estado de tu vida Hay palabras que te hunden si un escarnio te domina Hay palabras que te marcan en los momentos de tu vida Pero hay una palabra que es la que te da la vida Su palabra te renuncia y te llena de alegría Su palabra es universo, su palabra te reanima Su palabra es como espada que cuida de ti La última palabra es tuya Cuando creo que me hundo, tus manos me acarician Cuando creo que desmayo tu palabra me reanimas Hay palabras que te llevan directo a la final Hay palabras que te cambian el estado de tu vida Hay palabras que te hunden si un escarnio te domina Hay palabras que te marcan en los momentos de tu vida Pero hay una palabra que es la que te da la vida Su palabra te reanima y te llena de alegría Su palabra es universo, su palabra te reanima Su palabra es como espada que cuida de ti La última palabra es tuya Cuando creo que me hundo, tus manos me acarician Cuando siento que no algo, tu palabra me reanimas Cuando creo que desmayo, tu aliento me da la vida Yo quiero ser Perfume agradable Que suba hasta tu trono Y solo a ti te agrade Yo quiero ser Perfume agradable Que suba hasta tu trono Y solo a ti te agrade Que suba hasta tu trono Que suba hasta tu trono Que suba hasta tu trono